La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia De tu brazo libertario y aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos Con cariño te decimos, hasta siempre comandante Y aquí se queda la clara La entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Che Guevara La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los